Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, la etapa de Jules Koundé en el Sevilla Fútbol Club está a punto de acabarse después de que el Chelsea haya acelerado los trámites para cerrar un fichaje que se está alargando más de lo debido por la magnitud de la operación, la cual puede convertirse y se convertirá, si nada cambia a última hora, en la mayor venta de la historia del Sevilla Fútbol Club. Y de Jules Koundé, del Sevilla Fútbol Club y del Chelsea vamos a hablar durante los próximos minutos, lo vamos a actualizar y lo vamos a analizar todo. Eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y suscribirte no te cuesta absolutamente nada y créeme, haciéndolo a mí, como creador de contenido pequeño que soy, que sepas que me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues hay que hablar de muchísimas cosas, primero de todo, actualizar información y es que el Chelsea ha mandado ya toda la documentación esta pasada noche para cerrar la contratación de Jules Koundé, el cual, como bien sabéis, es un objetivo prioritario desde hace un año cuando intentó llevárselo sin que el Sevilla Fútbol Club cediera. Ahora todo parece que se va a concretar y tal y como anuncia Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, así se va a hacer en las próximas horas. Estadio Deportivo, de hecho, ya anunció que el Sevilla Fútbol Club y el Chelsea se encontraban ultimando el traspaso del francés por un valor que fluctuaba entre los 55 y los 65 millones de euros dependiente de la cifra exacta según las variables que se acaben cumpliendo. Se rumorea que, junto con las variables, la cifra sí que va a estar en torno a esos 65 millones de euros que ha estado demandando estos últimos meses el Sevilla Fútbol Club por el internacional francés. Es una negociación, como bien sabéis, larga y dura y por ello se está extendiendo más de lo previsto. Por eso no se cerró ayer, tal y como aseguraban algunos medios de comunicación, lo que provocó, de hecho, que Jules Koundé terminara partiendo al stage de Lagos del Sevilla Fútbol Club con el resto de sus compañeros sin que esto haya sido visto como algo preocupante por las partes involucradas en una operación. Algunos pensaban que al partir al stage de Lagos del Sevilla Fútbol Club, pues las negociaciones podrían haberse roto y Koundé incluso tendría alguna opción de quedarse la temporada que viene en el Sevilla, pero no. Nada más lejos de la realidad. De hecho, el Chelsea temía la aparición del Fútbol Club Barcelona para que le complicara un refuerzo por el que lleva ya dos veranos luchando, pero no. Al final han sido decididos y han realizado esta última oferta para llevarse ya sí o sí a Jules Koundé rumbo a la Premier League. Del Fútbol Club Barcelona también hay que hablar porque da por perdido ya a Koundé, el central del Sevilla, que acabará en el Chelsea. Aún así, vista la situación, no se espera que el Fútbol Club Barcelona aparezca ni se entrometa en esta operación a última hora, puesto que desde la entidad azulgrana daña por perdido a Jules Koundé, al que venía con la camiseta del Chelsea. Así lo anuncian ya diferentes periodistas que siguen la actualidad del Fútbol Club Barcelona, como Elena Kondis, de la cadena COPE. Una filtración que confirma el vídeo que se ha difundido esta misma mañana, en el que Joan Laporta admitía que Jules Koundé estaba imposible para el Fútbol Club Barcelona porque ya lo tenía todo hecho con el Chelsea. De hecho, muchos aficionados del Barça se quejaban porque el Fútbol Club Barcelona se había gastado en torno a 70 millones de euros por el fichaje de Rafinha, en una posición en la cual quizá no hacía falta realizar tal desembolso, y menos teniendo en cuenta la renovación de Dembélé, mientras que Jules Koundé en una posición a priori más importante, más delicada para reforzar que el cuadro blaugrana. Y es una crítica que yo tengo que decir que comparto. En fin, a pesar de ello, a pesar de esta situación, hay que decir que ha habido más ruido mediático con el club culé que otra cosa, porque a la hora de la verdad no ha habido nunca ninguna oferta del Barça por Koundé, no ha llegado nunca. Ninguna oferta del cuadro blaugrana por el central francés no ha llegado ninguna a las oficinas del Ramón Sánchez Pizjuán. Y con todo este contexto parece, lo dicho, cuestión de poco tiempo que se confirme el traspaso de Jules Koundé al Chelsea desde el Sevilla Fútbol Club, un Chelsea que recordemos que esta temporada ha perdido a Rudiger, a Christensen y a Pili Cueta. Por tanto, un fichaje absolutamente necesario para el cuadro de Thomas Tuchel, de los grandes de Europa, era el club que más necesitaba incorporar un central, y encima lo logran con uno de la talla de Jules Koundé, una semana después, de hecho, de haber firmado a otro pedazo de central, como es Calidú Coulibaly, procedente del Nápoles. Y en clave sevilista, ¿qué hay que decir? Porque hay que terminar hablando, evidentemente, del Sevilla Fútbol Club, que es uno de los equipos que tratamos en este canal. Es una gran pérdida para el Sevilla, hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando de una pareja de centrales, la formada por Koundé y Diego Carlos, que no estará la temporada que viene en el cuadro de Julen Lopetegui, una de las mejores parejas de centrales del mundo, desde mi punto de vista, en cuanto a nivel, la mejor pareja de centrales de la historia del Sevilla Fútbol Club. Por tanto, por encima de todo, hay que decir que es una gran pérdida, que veremos cómo la conseguirá suplir el cuadro nervionense. Llegó marcado, se está hablando como recambio de Koundé y Jiku, que a mí es un central que me encanta, y de hecho, en algún momento del vídeo te aparecerá, una tarjetita por aquí, para que le vayas a echar un vistazo, jugador con experiencia en la liga francesa, que hace ya varias temporadas que está sonando para el Sevilla Fútbol Club, y que esta parece que va a ser la buena. Además, parece que por una cantidad ridícula, pero habría que llegar otros refuerzos, tendrían que llegar otros refuerzos, y es que el Sevilla Fútbol Club va a recaudar, ni más ni menos, que 65 millones de euros, en torno a 65 millones de euros, sumando bonus para el traspaso de Koundé al Chelsea. En Sevilla, que lo he dicho, tiene que reforzarse y mucho, y ahora sí que las famosas palancas ya se han activado, así que ahora ya sí que Monchi no va a tener excusas, lo que lleva semanas diciendo de que va a ser el verano más ilusionante en cuanto a fichajes de, vamos, prácticamente de su carrera como director deportivo, ahora ya se podrá hacer realidad, así que ahora toca cumplir Monchi, y es que el Sevilla Fútbol Club tiene que reforzar la posición de medio centro defensivo, tiene que llegar un recambio de garantías para Fernando, tienen que llegar como mínimo dos centrales más, en caso, por ejemplo, de que saliera Neymar y Agudelho, se le intentará recuperar para su posición natural, yo creo que con Marcao, Jiku, Rekic y Kigudel, el Sevilla va un poco corto, no sabemos si de nivel, pero yo creo que si llegara un central más, se reduciría muchísimo el riesgo de que alguna de las nuevas incorporaciones fallaran, tiene que llegar desde mi punto de vista mínimo dos delanteros, no puede ser que el Sevilla repita el hecho de tener una escasez goleadora como la de la temporada pasada, así que yo daría salida en Nesiri, parece que Munir va a salir, y a lo único que me quedaría es Rafa Mir, que ha hecho una buena temporada, pero sin más, no ha hecho una temporada de un delantero, de un equipo que quiere aspirar realmente a todo, sinceramente, lo ha hecho bien, lo ha hecho mejor de lo que yo me esperaba, teniendo en cuenta que venía del Huesca, seguido por el Watford, pero del Huesca, así que hay que reforzar esa delantera, un interior, porque yo creo que Oliver ya está, o sea, ya creo que es un jugador que no da para más, que es un buen jugador de primera división, pero no es un jugador de Champions League, y un lateral izquierdo que veremos si será reguilón, si termina llegando cedido, o se le intenta fichar con parte del dinero que obtuvo el Sevilla, o que ha obtenido vaya el Sevilla por la venta ya de Jules Koundé al Chelsea, así que bueno, muchas incógnitas, muchas cosas que se pueden hacer con esos 60, 65 millones de euros, así que máxima confianza en Monchi, eso sí, y hacer un equipo de primerísimo nivel, así lo veo yo, todo actualizado, todo puesto en contexto, espero que te haya gustado el vídeo, y si es así te pido, eso sí, que dejes un buen like, y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti, como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.